pandemia. El coronavirus se acelera y Estados Unidos se perfila como el próximo epicentro de la pandemia, advirtió este martes la Organización Mundial de la Salud. La rapidez de los contagios ya lo convirtió en el tercer país con más infectados del mundo, detrás de China e Italia. Hasta el momento registra 46.548 enfermos y 592 muertos. En Italia, en tanto, volvieron a aumentar las muertes por coronavirus y alcanzaron las 743 en las últimas 24 horas, lo que rompe la tendencia de dos días de descenso en los fallecimientos. El país registra un total de 69.176 contagiados y 6.820 muertos. Por otro lado, las autoridades chinas informaron que levantará la cuarentena de la ciudad de Wuhan, el lugar en la que tuvo origen la pandemia el próximo 8 de abril. El resto de las ciudades de la provincia de Hubei, de la que Wuhan es su capital, levantarán las restricciones de viaje a partir de mañana.